Música Si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos Usted califica, si usted es hispano, usted califica para un préstamo en una casa Mi nombre es Sergio Jaramillo Yo soy el realtor Llevo casi 12 años como realtor en la Florida Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes Le estoy diciendo a los hispanos de la Florida Deje de rentar, deje de botar el dinero por el sanitario Inviertase usted mismo Y la renta va a ser una trampa Porque la renta va para arriba impresionantemente Yo tenía casas de 500, ya valen 1000 Casas del 1000 ya valen 2000 O sea, la renta va impresionantemente hacia arriba Por eso usted tiene que conseguir una casa Antes de que la renta no pueda pagar Para pagar la renta Cómprese una casa Acuérdese que el morgue es fijo durante 30 años Nunca le va a cambiar Usted ganó un valor fijo en su casa Porque es mucho más barato Este es el downtown de Fort Mayer Aquí está la parte administrativa de Fort Mayer Aquí están todas las partes administrativas de la ciudad de Fort Mayer Si usted vive en otro estado, Estados Unidos La Florida es muy acogedor La Florida tiene mucha, hay mucho trabajo Porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan O sea, el 50% o el 60% de personas que vienen están bien Todo piso La Florida es muy acogedor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.